Doña Rosa Rivera explotó contra su ex esposo Don Pedro, luego de que él revelara que probablemente tiene un hijo extramarital de 28 años al que ni siquiera conoce. La matriarca de los Rivera dijo que esto le parecía una tontería y una falta de hombría de parte de Don Pedro, y agregó que durante su matrimonio recibió muchas humillaciones de él. Por eso fuimos a buscar la reacción del padre de Jenny Rivera. Yo podría decir lo mismo, yo podría decir muchas cosas. Con toda la familia siempre he llevado muy buena relación. Nunca fue maltratada, pero ella estaba muy desesperada por divorciarse. Contrató una abogada que mi hija misma le recomendó, Jenny. El error mío fue que yo me salí de la casa, yo no debería haberme salido, porque es mi casa. El que me llamó y me dijo que me saliera fue Lupillo. Justo en ese entonces, Doña Rosa también sufría, porque en el 2002, Don Pedro había tenido un hijo con otra mujer. Sí, tuvimos, yo tuve un hijo, estuve en una relación con Erika, la mamá de mi hijo. Pero uno debe de entender que yo ando, cuando las cosas no empiezan a funcionar, pues uno tiene que buscar otro camino. Pero yo nunca quise divorciarme. Lo que Doña Rosa no sospechaba, era que Don Pedro también había embarazado a otra mujer en 1987. De hecho, nadie se dio cuenta, nadie, nadie absolutamente. Nada más que como yo ya estoy en una edad un poquito más allá que para acá, porque yo tengo que corregir mi vida, mis actos. Ni sé si es hombre o si es mujer, pero es lo que quiero yo hacer. Ir a visitarlo o visitarla y darle todo mi apoyo. Nada más pregúntale que por qué tanto coraje, tanto odio, tanta curiosidad. A mí no me interesa lo que, si ya estamos divorciados, yo creo que hay que hacer cada quien su vida. Al leer esa parte del libro de tu mamá. Es básicamente algo que me pasó, que no se lo decía a nadie. Para mí, mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea,